8, 8, 8, Blanca Santa Fe está bloqueando un portón. Vamos a dar gracias. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Tú has permitido que este día miércoles, Señor, lo tengamos para oración. Pero ahora estamos teniéndonos servicios especiales, Padre, por la venida de nuestro hermano Castillo. Esperamos que la gracia y la misericordia tuya nos sea bendiciendo, Padre. Ya que el miércoles pasado tuvimos aquí a nuestro hermano Castillo y a nuestro hermano Mire dando gracias. Dando testimonios, alabando este nombre que sobre todo es nuestro hermano. Permítele, Señor, este día miércoles, mi hermano Castillo estará despidiéndose, ya que esta noche estará viajando ya hacia su lugar, hacia su país, Señor. Que tu Espíritu Santo le sea guardándole, le sea guiándole. Y ayúdale, Señor, para que seas tú orando en él. Ahora nosotros te damos la gracia esta noche, Padre. Lloramos en fe, creyendo en fe, Padre. Que cada hermano, cada hermana, Señor, que viene en vehículo, Señor, y a veces teniendo lugar para estacionarnos, ellos quieren colocarlo afuera, Señor, por irse más rápido. Tú seas ayudándolos, Señor. Guiándolos, Padre, para que ellos puedan vencer ese mal genio, puedan sacar todo eso que les estorba y puedan estacionarlo en lugares donde corresponde, Señor. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos aquí creyendo que para ti no hay nada imposible. Pero a veces, Señor, el miura se coloca en nuestras vidas y nos saca afuera, Señor. Pero te ruego, Señor, que hay un corito, Padre, que el miura va a ser vencido. Amor podrá vencer al miura que está en el mismo. Todos nosotros tenemos un miura, Señor, que hay momentos que nos saca afuera. Pero también reconocemos a veces que nos falta esa más templanza del Espíritu Santo, Señor. Nos falta esa delicadeza para quedarnos del lado de tu palabra. Esa es la verdad, Señor. Señor, te damos las gracias. Oro esta noche por todos los hermanos que tienen vehículos. Que tu Espíritu Santo sea bajando a cada uno de ellos. Y seas tú guiándole, ayudándole. Padre, ya que tú nos has dado un vehículo con un beneficio, Padre. De no ser mejor que el otro, sino que es para congregarnos. Es para poder llegar más temprano, Señor. Que tu gracia y misericordia nos sea bendiciendo. Porque todos queremos cumplir. Pero el día de semana es difícil cumplir con un horario. Por causa de los tacos, por causa del trabajo, por causa de los problemas, por causa de las dificultades. Hay pocos hermanos que tienen tiempo de llegar temprano. Y estos hermanos, ayúdanos a ellos a orar. Por los hermanos que tienen problemas, Señor. Por los hermanos que tienen dificultades. Sabiendo, Padre, que tú lo oirás, Señor. Y sabiendo que todos queremos buscar la armonía de tu Espíritu Santo. Señor, bendice tu palabra. Bendícela en nuestras vidas. Y cada hermano, cada hermana que ha venido, Señor, esta tarde, tu Espíritu Santo le sea guiándole. Como oramos, Señor, el miércoles pasado. Oramos cuánta delicadeza debemos tener por tu Espíritu Santo. Que a veces vamos a los baños y no nos comportamos como que estamos en la casa de Dios. O a veces estamos en la oficina y no nos comportamos como que estamos en reunión. O estamos en la sala de llanto o en la cocina. Y no nos comportamos como verdaderos cristianos. Pero, Señor, tú nos guiarás, Señor. Tu gracia y tu amor sacará lo que está de mal en nosotros. Y pondrá lo que nos falta, Señor. Estamos creyendo que tú lo harás, Señor. Estamos creyendo que a veces tu cuerpo se disloca, Señor. Este cuerpo muchas veces se distrae. Muchas veces tu cuerpo nos saca afuera. Pero tan pronto como tú nos colocas nuestra mente sana, reconocemos que somos culpables. Y podemos decirte gracias, Señor. Porque no podemos dejar que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Que ya estamos arrepintiéndonos. Estamos confesando. Estamos reconociendo, Padre, que tú eres el Dios real y verdadero. Eres el Dios que sacará lo malo de nosotros. Te damos la gracia. Ayuda a los hermanos también a tener paciencia, Padre, ya que este calefactor que teníamos se ha echado a perder, Señor. Los fríos quizás no da para más, Señor. Y permite ayudar a los síndicos, los diáconos aquí. Señor, levanta los revestidos de tu gracia para que estén atentos con la calefacción, Padre. Señor, tu gracia es una labor tan importante como esta parte del frío. Señor, yo creo que hay síndicos aquí en la iglesia. Quizás hay algunos síndicos que no saben qué es lo que tienen que hacer. Pero tienen que estar resguardando, viendo que no falte parafina, que la estufa esté limpia. Y todo hacerlo para los demás, Señor. Servirte a ti con agrado. Servirte a ti con cariño, Señor. Ayuda, Señor, a los hermanos que están colaborando, que están trabajando. Y si algún hermano de los síndicos o de los diáconos está muy ocupado, levanta a un hermano más que le ayude, que le colabore y que sea fiel a esa colaboración, Padre. Te damos las gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Porque aquí no venimos a servirle a un hombre, no venimos a servirle a una iglesia, no venimos a servirle a un hermano, venimos a servirle al Dios Todo-Poderoso. Y ese eres tú, Señor. Tú eres el Señor de señores. Tú eres Rey de reyes. Tú eres el Alfa y la Omega. El principio y el fin. Tú eres el que era, el que es y el que ha de venir. Tú eres el Todopoderoso. Jehová, como dice un cuarito, Jehová reina. Tú eres Jehová reinando sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida. Así que oramos, Señor, por los hermanos, por las hermanas, para que estemos atentos, alertas, Señor, de estas cosas quizás sean tan pequeñas, pero a veces el frío, hay hermanas que sufren del frío. Hoy día mismo estoy morando con nuestro hermano Juan Carlos, con nuestra hermana Lemus, verla, Señor, quizás la mitad del cuerpo del que tenía antes, Señor. y ver una anciana tan jovial, tan rápida para venir y congregarse y ahora postrada, tiesa en su cama, con su cuerpo helado, todo su cuerpo adolorido, Señor. Señor, realmente, como dice tu palabra, de 70, 80, los más robustos, con todo este cuerpo en molestia. Amén. Mi hermana ya ha cumplido 84 años y esa demencia que ha ido agarrando cuerpo, Tú, Señor, harás tu obra maravillosa. Ayúdanos, Señor. Señor. Señor, a los hermanos, las hermanas que estamos aquí en este lugar. Señor, ahí vemos una hermana postrada. Señor, con su cuerpo débil, sin querer comer, sin querer orinar por tres días, Señor. Señor, te damos las gracias. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo, ella, en su corazón, pueda agarrarse de ti, Padre. Pueda, en medio de la prueba, en medio de la batalla, en medio de esa cantidad de demonios que están atormentándola, tú seas el gran sanador, Señor. Amén. Que así sea, Madre. Seas el gran sanador. Amén. Tú eres el mismo de ayer, rey por los siglos. Amén. Amén. Señor, te amamos, te bendecimos. Amén. Te damos las gracias. Señor. Y esperamos, Señor, que seas tú guiándonos y ayudándonos. Te damos las gracias a ti, Padre. Ahora, Señor, si algún hermano o hermana trae alguna ofrenda, seas tú bendiciéndolo, Padre. Y lo entregamos a todos tus manos en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Tomen asiento, mi hermano. Amén. Ya hoy día, nuestro hermano Juan Carlos nos quiso ir a almorzar con nosotros, mi hermano, por estar preparando el lugar. No es que seamos negativos, pero queremos no andar apurados, ordenando el lugar por si nuestra hermana partida está muy mal y estamos creyendo que para Dios no es nada imposible. Pero a veces también nosotros tenemos que estar preparados, así que Dios nos ayude, Dios nos guíe, no piense que no tenemos fe, sanidad. No, no, mi hermano, pero hay un Dios que dijo de 70, 80, es más robusto. Entonces, aquí tenemos varios hermanos que han pasado 80 años y si estamos parados es la pura gracia de Dios. Así que Dios le ayude a medida que el cuerpo se va envejeciendo, este roto ya no quiere más guerra. Amén. Así que Dios le bendiga a todos. Vamos a leerle. Hoy ha nacido nuestro primer nieto, Benjas Min. Quiero dar las gracias al Señor Jesucristo por tan grande amor. Todo sale bien. Agradecido a todos mis hermanos por sus oraciones en favor de nuestra hija Rebeca. Dios será gloria. Familia Madilla. Entonces hoy día, mi hermano, ha entrado mi hermano Vadilla y mi hermana Neida al Club de los Agualitos. Amén. Amén. Sí, porque yo no me había los nietos. Es una bendición, mi hermano. Mis hermanos, los saludo en el amor del Señor Jesucristo. Les ruego mi oración por un anciano de 84 años que vive en Venezuela. Está muy enfermo, no tiene la medicina a su alcance. Pero nosotros, no sé si dice oremos o creemos. Parece que me voy a inclinar más por la palabra que creemos. nosotros creemos en Dios que todo lo puede si lo creemos. Él puede sanarlo ahora mismo sin la voluntad del Señor. Nuestra hermana Verónica de Flores. Hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito por toda la eternidad la hermana Bernadita, pide la oración por ella y su hija, también la hermana Elga, pide la oración por trabajo. Que el Señor le bendiga nuestro hermano Francisco. que la bendición de Dios Padre Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo descienda a cada uno de mis hermanos. Pido y ruego la oración por mi hija Alejandra Marianela Vergara Martínez ya que ella se encuentra como sola porque su esposo la abandonó más de un año y medio y no conforme con eso se llevó a su hijo y su hija hermana una de 23 años y la hija de 19 años y ella mi hijo quedó con la niñita de 9 años. Para mi hija ha sido desastroso y mi hija conoció a otra persona por eso está por este marido está tan herido yo ya no sé cómo pedirle al Señor para que se aclare. También pido y ruego la oración por un señor de Ocoa que su hija la van a operar de la cabeza y ella se llama Constanza Olivares Zapata. Esta operación es muy delicada. Gracias mis hermanos por esta oración además que Dios Padre obra puerta de trabajo para mí en mi vano. Gracias mis queridos hermanos su hermano que los ama Nelson Vergara. Vamos a orar entonces. Padre te damos las gracias es tan difícil Señor humanamente Padre orar por una mujercita Padre una persona que ya se han separado y ya hay enredos Señor. Tu gracia tu amor y misericordia seas tú ayudándola Padre guiándola y guardándola y si hay algo de Dios dentro de ella restaura la Padre porque eres tú el único que la puede restaurar Señor. también te ruego a vuestra niña que va a ser operada y una enfermedad difícil tú eres el gran sanador Padre y tú has permitido que mi hermano Nelson le ha hablado le ha conversado tu gracia sea con ella Padre tu misericordia sea obrando de acuerdo a tu palabra de acuerdo a tu gracia sabiendo y conociendo Señor que tú eres nuestro gran sanador sana a nuestros hermanos Padre sana a los hermanos que han pedido algo en esta petición no los dejes a media Señor tú eres el gran sanador tú eres el gran conquistador Padre Padre te damos las gracias te amamos Señor ya que estamos orando por nuestros por estos jóvenes que a veces se enrean se apartan y ya quizás al mes o a quizás al año o medio año ya tienen un amante y se van con otro Señor tu gracia nos sea guiando y guardándonos que cada hermano que cada hermana pueda valorar Señor lo que significa estar sin Cristo el diablo destruye hogares destruye vidas entran demonios de amargura demonios de rabia de ira pero tú eres el Dios que los puede sacarlo Padre nosotros mismos tenemos hijos Señor que nos están perseverando que nos están caminando que están en el campo de batalla Señor y estamos creyendo que en cualquier momento tú los vas a traer Señor Señor porque es promesa tuya Señor Señor vemos hermanos hijos de hermanos hijas de hermanas vemos vemos también esposos que nos están perseverando vemos también esposas que nos están perseverando estamos creyendo que tú harás una obra grande este año así como el año pasado Padre restauraste varios hermanos y hermanas Señor queremos que este año tú restaures los que faltan Padre tú haz la obra maravillosa Padre esta obra que ningún hombre la puede hacerla solamente la puede hacer tú Señor le damos las gracias por esta hija de mi hermano Vadilla Padre que ha sido mejorada Señor y ella ha tenido deseo también de traer su guagua aquí y dedicarla a ti le damos las gracias Padre porque tú eres el Dios grande tú harás una obra en cada uno de nosotros porque estamos creyendo Padre tu promesa es real y verdadera tu promesa es maravillosa Padre quizá yo miro algunos hermanos o hermanas aquí presentes y vemos que sus hijos sus hijas están afuera pero con todo la promesa está presente nosotros no miramos lo que esté haciendo nuestro hijo o nuestra hija miramos tu promesa porque somos creyentes de la promesa amén así que te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza cada hermano que está presente tiene que estar creyendo que en cualquier momento tú los traerás Señor tú los traerás a tu reino Señor tú no lo vas a dejar que el diablo lo gane la batalla porque ahora Señor tu palabra dice que es mayor el que está en nosotros y el que está en el mundo y si tu espíritu que ha venido nuestra vida es mayor entonces podemos reclamar podemos ordenar podemos pararnos aquí en esta tarde como creyentes reales y ordenar a todo diablo que salga de nuestros hijos que salga de nuestras hijas que salga de nuestras esposas que están afuera que salga de nuestros esposos que están afuera porque veremos tu palabra cumpliéndose tu palabra haciendo maravilla el mismo Dios de ayer de hoy por los siglos este Dios que nunca nos ha dejado no te dejaré ni te desampararé oh tú estás en la escena Padre gracia dele gracia mi hermano crea 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 mi hermano mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo amén amén no habrá puerta del infierno que venza un creyente seremos vencedores vencedores sobre toda puerta del infierno aleluya sobre toda puerta del adulterio del robo del crimen del pillaje de la inmundicia Padre del lesbianismo del homosexualismo oh seremos libres Padre no habrá ninguna puerta que venza Padre porque mayor es el que está en nosotros oh aleluya adórale crea crea con todo su corazón agarrémonos en fe Padre aumenta nuestra fe Padre como dice el seconito una mirada de fe una sola mirada Señor y nuestras vidas aumentarán Padre nuestras vidas crecerán oh nos sentiremos gozosos contentos Señor aleluya sacará el enojo sacará la amargura sacará la tristeza porque vemos tu palabra cumpliéndose y tu palabra se está cumpliendo nosotros mismos y lo veremos también en nuestra familia aleluya gracias gracias oh levante sus manos y dele gracias a él mi hermano adórele adórele amén 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 gloria alabado sea tu nombre aleluya tú no tú no mientes Padre tú siempre estás en la verdad Padre aleluya oh gracias 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 oh aleluya gracias Padre gracias Señor levanta hermanos y hermanas de oración Padre que aunque veamos lo negativo siempre nos mantengamos creyentes no importa lo que el diablo haga con nuestra familia dígale al diablo de todas maneras gracias Gracias. 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 La mirada de fe, la mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, la mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar. Y si tuvieras a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Gracias. 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 Una mirada de fe, nuestra fe te puede salvar. Amén. Gloria. Este día ya se va nuestro hermano James, entonces vamos a recibirlo cantando un paso más de fe. Amén. Un paso más de fe, un paso más. Un paso más de fe, un paso más. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Un paso más de fe, un paso más. Un paso más de fe, un paso más. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. Adelante hermano, adelante hermana, en el cielo te espera un carajo. y el hermano Pastor Flores tiene una excelente esposa la hermana Kena al lado de un buen hombre siempre hay una excelente esposa y son muy tiernos ellos cuanto uno los disfruta aprende de ellos los hijos de nuestros hermanos sus yernos su yerna y cada uno de ustedes como una diadema en la corona del Señor en si pues que le doy gracias al Señor por permitirme abrazar parte de la novia del Señor en esta parte del mundo y le doy gracias al Señor hermano Carlos por conocerlo y saber que todavía el libro de los hechos no tiene amén amén un hombre que ama al Señor ama las almas se ha entregado en cuerpo y alma la obra del Señor el trabajo en la obra hermano Carlos no es en vano cuánto me agrada que el hermano Jorge con sus 69 años siguen el espíritu como cuando él tenía toda la flor de la juventud en que podía surcar las montañas del sur caminar por las llanuras de Chile y ganar almas para Cristo y hoy 2019 esa llama todavía continúa encendida en él eso y y él desde aquí puede aún recordar a sus hermanos en Caracas recordar la novia de Venezuela y una de las cosas que admiro que nunca se le ha olvidado a nuestro hermano Jorge que de ese país vino un avión cargado de buenas nuevas como un mensaje para el pueblo predestinado de Chile y yo era bebé cuando vinieron los misioneros de Venezuela y poder poder oír estar cosechando lo que mi hermano Galdona mi hermano Pedro Naín mi hermano Prado y todos esos baluartes nuestro hermano Pedro todavía queda con nosotros nuestro hermano Galdona nuestro hermano Prado y otros hombres más están en la gloria pero a mí me tocó cosechar lo que ellos un día sembraron me ha tocado eso y tener a mi hija Anaís aquí no sé si vino ustedes ustedes que son padres me entienden los que son abuelos me entienden y los que son hijos también me entienden me voy pero hija quedas aquí yo seguiré orando por ti por ti me consuela mucho saber que el pastor flores Dios ama a mi hija a mi cherno a mi nieto como que si fueran sus propios hijos y ustedes los aman a ellos también amén y manténganse orando por nosotros en Venezuela sabemos que nuestro país es el país de Sudamérica que solamente el ángel del Señor ha detenido la guerra allí un gran derramamiento de sangre nosotros que estamos allí en la ciudad capital vemos la atmósfera la sentimos y sabemos que solamente Dios ha detenido eso es porque hay una novia es porque estamos nosotros ahí pero los diablos están sedientos de sangre pero aquí está la novia la novia es la misericordia la misericordia de Dios ella es la misericordia de Dios así que Anaís siempre oye los consejos que Dios te dé aquí naciste con una gran estrella naciste con un gran milagro estar siempre cubierta con la pureza de la palabra así te mantuviste en Venezuela y así te tiene Dios aquí así que en medio de todo esto en nuestros corazones en nuestros corazones hay un gran un gran ímpetu de pasar por encima de toda atmósfera la atmósfera demoníaca que se pueda mover en los aires y poder ir allí con nuestro gran conquistador en batallas como punta de lanza y poder llegar por encima de todas las circunstancias por encima de todos los vendavales poder ir a donde está esa simiente y que nada pueda cerrar nuestros labios como dijo un día Pablo quien podrá apartarnos del amor de Jesucristo hambre miseria tribulación angustia no dijo él ante todas estas cosas somos más que vencedores más que vencedores somos nosotros ha podido ver ha podido ver quedado escrito somos vencedores pero en viendo la edad perversa en que a nosotros nos ha tocado ser manifestados somos más que vencedores hay muchas cosas que tú estás venciendo que Pablo no las conoció Pablo no se movió en la electrónica donde se mueven tantos demonios como hoy él no pudo Pablo no vivió eso pero nos tocó a nosotros seguramente en los años de la inquisición no hubiese funcionado tu presencia en esa edad pero Dios te escogió a ti porque digo que no hubiese funcionado porque a usted le ha tocado venir en la plena apertura de la palabra a nosotros nos tocó todo el libro a ellos solo les tocó una porción y con esa porción que les dio ellos lograron formar parte de ese cuerpo llamado la novia porque allá están ellos lo lograron con lo que Dios le dio ellos lo lograron pero al que más se le da más se le demanda ahora a nosotros se nos demanda un gran bautismo sobrenatural Lutero seguro ha querido haber pasado por ahí pero un gran bautismo sobrenatural donde la persona de Jesucristo viene a vivir directamente en tu corazón hermano es algo glorioso para nosotros allí el sembrado ha cimentado en tu alma y así como Jesús creció en sabiduría así el sigue creciendo en tu corazón sigue creciendo en tu alma todavía Él sigue creciendo en nosotros por eso que allí cuando fuimos a tuve esa gran oportunidad Dios dirigió perfectamente a nuestro hermano Flores para que Él como el pastor como ese atalaya que Dios ha colocado y nuestro hermano Carlos respetuoso y sujeto al ministerio es la forma para que para que pueda funcionar como dice la palabra sujetaos a vuestros pastores y pude detectar que que nuestro hermano es un muchacho sujeto que Dios los siga ayudando hermano Carlos los siga bendiciendo muy respetuoso con su pastor con la iglesia y así pues el pastor nos envió allí y tuve el privilegio de conocer un lugarcito muy bonito allí llamado Victoria allí conocimos una familia maravillosa nuestro hermano Adán y su esposa y pudimos ir a la radio grabamos un mensaje allí verdad hermano Carlos maravilloso ese día por primera vez conocía lo que era una chiminea que le meten madera primero las vi eléctricas aquí pero yo las veía en las películas y en las gráficas y a mí me impactó mucho ver como el techo de esa casa botaba humo y pude filmar donde habían muchas casas botando humo si allá en Venezuela ocurre eso llegan los bomberos bueno en sí pues que tomé fotos y vi como el hermano llevaba unos leños cortos y los introducían dentro de aquel de aquella caja hermética y fue para mí una experiencia muy hermosa luego nos fuimos a Lanco Puquiñe y allí logramos llegar también a donde el hermano Francisco donde había una reunión familiar su hija Susana tocando la guitarra muy muy a lo campo y luego en Victoria regresamos de nuevo el día sábado a Victoria y tuvimos un culto luego el día domingo en Lanco en la mañana y el domingo en la tarde en Osorno y el lunes entre entre lagos estuvimos también allí en una emisora un programa radial y fue de bendición pero el día viernes fuimos a un funeral a un servicio fúnebre y como ok fuimos a ese lugar y allí estaba el el dolor y en medio de aquel dolor una vida aceptó a Jesús verdad hermano una vida ahora cuando Dios envía como dice la palabra que oremos para que Dios envíe obreros a la mies porque la mies es mucha y los obreros un poco porque siendo que tenemos tanta abundancia de pan el mundo se ha ido ha preferido el mundo a comer irse allá afuera al mundo a comer algarrobas en medio de los cerdos pero Dios tiene hijos uno de ellos puede ser tu hijo hermano que un día vino aquí a la casa del señor y tanta abundancia de pan pero tomó la decisión de agarrar sus maletas e irse como dice la palabra que el hijo pródigo se fue a vivir perdidamente pero vino un ángel y le pellizcó la conciencia y en medio de aquel en medio de aquel lugar al chiquero de cerdos el pudo recordar que en la casa de su padre había abundancia de pan porque estar allí comiendo algarrobas entre cerdos y el vino y dijo no yo voy a regresar de nuevo yo voy a regresar de nuevo es allí que no pierda la confianza no pierdas la confianza en él que por más que tú veas que tu hija y tu hijo se han ido a vivir perdidamente Dios va a enviar un ángel para que le pellizque la conciencia y a quien ha mandado Dios a nosotros para que llevemos esta palabra porque sabemos que el mundo tiene hambre nosotros tenemos hambre si usted no tuviese hambre usted no estuviera aquí hermana y hermano por eso usted se constituye en un bienaventurado bienaventurado los que tienen hambre y sed de justicia hay una sed de justicia en la novia y Dios está haciendo justicia con nosotros Dios lo está haciendo hermano por eso es que no desmaye todos los días todas las noches de rodillas reclámalo clama por él clama por él no lo deje solo no los abandones que él va a regresar de nuevo a casa él va a regresar de nuevo a casa y cuando él regrese y cuando él regrese sabe que va a ser él lo que hizo contigo lo que hizo conmigo le preparó el mejor cordero aleluya le preparó el más gordo y ya Dios lo tiene listo porque a mí también me lo preparó el más gordo cordero es este mensaje que Dios tiene especialmente para sus hijos aleluya y sabes algo tú dijiste bienaventurado los que tienen hambre porque dice el profeta porque el Espíritu Santo ya les ha hablado son bienaventurados al tener hambre sabiendo que Dios está con ellos y les produce esa hambre Dios produjo esa hambre en la mujer samaritana Dios produjo esa sed en la mujer samaritana porque Él es el que produce ese querer aquí por el hacer de su propia voluntad no es usted es Dios es Dios en usted que produce esa hambre y por eso Él le dijo a la mujer samaritana si tú supieras quien te dice dame de beber tú le pedirías de esa agua para que tú más nunca tengas necesidad de venir a este pozo sabiendo que hay algo allá para ellos mientras sientan hambre de eso como un hombre que tiene hambre de comida tiene que haber comida para que él coma por más que estén allá afuera habrá algo en su corazón que les va a decir a ellos dejaste el pan dejaste la vida pero llegará el momento cuando va a decir regresaré de nuevo porque en la casa de mi padre hay abundancia de pan nosotros crecemos diariamente dice el profeta cada día nuestro corazón tiene hambre sigue avanzando hay algo creciendo dentro de ustedes ustedes se hacen más grandes se extienden Pablo dijo cuando ustedes le dijo a la iglesia de los corintios dijo ustedes están madurando creciendo pero cuando ustedes ya deberían ser maestros viene con nosotros amén todavía son bebés necesitando ser enseñados cuando ustedes deberían ser maestros dice el profeta algo allí adentro creciendo empujando hacia afuera haciéndose más grande el Espíritu Santo creciendo cuántos creen que el Espíritu Santo está creciendo y saben ustedes cómo hace él cómo la fórmula para él poder crecer en nosotros lo dijo Juan eres tú el Mesías dijo no yo ni aún soy digno detrás de mí viene uno que yo no soy ni aún digno de exatar la correa de su calzado y cuando él pudo tener el cordero y lavarlo en las aguas del Jordán y se vio a sí mismo sabe que dijo Juan ahora es menester que yo me engue para que él crezca si todavía hay orgullo si todavía hay vanidad la palabra vanidad quiere decir vacío la persona piensa que es algo y no es nadie no es nada es vanidoso está vacío no quiere mirar hacia abajo dice el profeta si viniese un aguacero le llenaría sus nariz de agua porque simplemente él no puede mirar para abajo él solo te puede mirar debajo del hombro él solamente está vacío pero cuando él crece en ti tú eres otra persona usted siempre va a ver a su hermano superior que usted siempre usted va a ver una virtud en su hermano siempre hay algo bueno en esa persona algo bueno debe de haber en él y de allí el Espíritu Santo nos aconsejó a través del profeta si él tiene 99 cosas malas entonces habla de esa una es menester que yo mengüe para que él crezca si puede crecer él cuántos creen que él puede crecer hermano un día allá en Caracas y es un pendecostal yo no quiero que el hermano James venga por aquí porque él es un pata en el suelo y después dijo es más son unos tierrudos y después yo dije yo quiero ir a esa terraza predicar y un hermano de la iglesia me dice no hermano vayamos a otro lugar menos a la terraza 8 y porque hermano me dice él porque allá dijeron que nosotros éramos unos tierrudos y yo le digo hermano José sabe usted que ese hermano dijo una gran verdad eso es lo que somos somos de la tierra somos del polvo 16 elementos vienen de ahí del polvo fuiste estomado y al polvo volverás eso es lo que somos unos tierrudos aleluya aleluya eso está bien me dijo el hermano pero dijo que éramos pata en el suelo le dije hermano volvió ese hermano a decir una gran verdad porque no andamos volando andamos poniéndola en el suelo aleluya oh gloria a Dios cuánto le glorifican al Señor es sencillo hermano solo que hay que menguar y crucificar nuestro orgullo al ser más especial el hombre que vino por el engendro de la palabra nos dio el ejemplo mientras él lo golpeaban el único hombre en la historia del planeta tierra que le hicieron cuatro interpelaciones o en palabras de derecho cuatro lo que se dice cuando en derecho cuando el abogado este no eso tiene una palabra este bueno interpelaciones Jesús la última vez que aprueba abocado fue el día de la santa cena y tomó vino luego se lo llevan y él allí en la primera audiencia eso fue lo que quise decir lo toma Anás luego lo llevan a Caifás Herodes mire usted todo eso Pilato sin aprobar bocado ni tomar agua ese ese que está ahí en tu alma en tu corazón a él hicieron eso y cuando él estaba ahí en la cruz con los brazos abiertos yo estuve leyendo quise buscar cuáles eran las muertes más crueles que podían existir yo pensé que era el morir quemado los científicos dicen el quemado es una muerte cruel pero la persona pierde el sentido rápido ahora nuestro señor tuvo la muerte de cruz la más terrible pero los científicos dicen que una de la más terrible es el que muere de sed él se va deshidratando como cuando un hielo se está derritiendo y mientras Jesús estaba con sus brazos abiertos sus clavos metidos entre sus tendones la persona cuando él está para morir y agonizar él trata de agarrarse de acurrucarse de algo y la única manera de Jesús hacerlo era poderse agarrar de sus propios tendones de sus propios nervios y allá abajo en la cruz estaban los soldados tomando agua agarraban las botellas y se las empinaban y caía el agua allí se veía así como venía y Jesús miró eso desde la cruz con aquella gran sed él exclamó tengo sed pero que le dieron agarraron una estopa la embarraron de vinagre y se la subieron allá luego el de agarrar aquello con sangre en sus sienes pudo mirarlos a ellos y él con sus brazos abiertos mirarlos a todos y decirle padre perdónales porque no saben lo que hacen el echar fuera demonio gloria a Dios el orar por los enfermos y ser sanado gloria a Dios son dones de Dios pero el amar el perdonar eso si es poder hermano eso si es poder ahora que lo que sucede muchas veces en nosotros es que todavía no hemos tenido una experiencia del nuevo nacimiento para usted perdonar usted necesita para amar necesita la vida de Cristo porque el profeta dice no es mi amor no es mi santidad es la santidad de él no es mi perdón es el perdón de él no es la misericordia mía sino la misericordia de él ni tampoco es mi fe sino la fe de Dios en usted amén así que le damos la gloria al Señor a él se le da la honra porque todo es él todo es para él oh gloria al Señor hermano cuántos le aman a él en esta hora el nuevo nacimiento si el si el nacimiento del niño es del es del 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 interior hacia el exterior te da cuenta amén necesitamos que Dios nos enviara un profeta para ver todo esto amén él crece él vive si no él se queda así dice el profeta cuando hay un nacimiento en el interior no debería crecer en signos interrogativos dice el profeta el Cristo está en su corazón debería estar creciendo mira lo que dice el profeta debería estar creciendo diariamente usted sabe eso hermano si él está creciendo diariamente en usted como también usted debe darse cuenta si es un enano espiritual porque hay enanos espirituales personas que tienen 5 años 10 años 9 años hermano en el evangelio y son los mismos no les importa perderse un domingo no les importa llegar cada 15 días a la iglesia no les importa robarse los diezmos no les no les importa robarse las ofrendas no les importa nada pero adentro hay algo que le dice a ese hombre y a esa mujer si el rato ocurre hoy usted se queda algo se lo dice amén alaban al señor vas a hacer la santa cena el espíritu santo te dice en el momento si usted está apto para tomar la santa cena si o no como dijo el salmista examíname y ve si en mi hay camino de perversidad y quien te examina aquí está el urintumín de la palabra amén oh aleluya entonces está en su corazón debería estar creciendo diariamente hermano hoy debería estar creciendo más que ayer usted sabe si usted no es la misma persona de antes yo le contaba a mi hermano jorge creo que fue hoy mi padre era un hombre iracundo era un hombre de un genio terrible no podía pasarle una gallinita allí el día que amanecía con pase de luna porque digo pase de luna que hay gente que dicen que cuando la luna está redonda tienen un carácter y cuando está menguante están mansitos y si entonces dicen por allá en el llano no lo que pasa es que él tiene cambio de luna pero el hijo de Dios no tiene cambio de luna el hijo de Dios lo que tiene es un cambio de naturaleza un nuevo nacimiento usted se encuentra con un cristiano todos los días tiene el mismo temperamento esa esposa es cariñosa todos los días trata bien a su esposo a su esposo todos los días amén y ese esposito trata bien a su esposa todos los días y esos hijos que tienen esta experiencia el cambio de naturaleza aman a sus padres y los respetan todos los días aman a su pastor aman los hermanos porque él simplemente cambió él tuvo un cambio de naturaleza amén y después que mi padre llega al evangelio oh ahora es un hombre manso cambió no es el mismo hombre nosotros le teníamos temor no nos podíamos acercar amén pero Dios lo cambió oh vi por ahí un documental de un hombre que el gobierno no le podía decir tienes una multa porque te comiste la luz la luz roja y aquello rompía las citaciones el hombre un día despertó conciencia y dijo no esto no puede seguir así se fue donde un psicólogo estoy hablando de un inconverso y le dijo mire el remedio es que usted se vaya a vivir a la orilla de un arroyo el sonido de ese arroyo lo va a relajar a usted le va a hacer una excelente terapia y usted va a ser un hombre manso el hombre hizo eso compró una granja como la que tiene el hermano Carlos claro el hermano Carlos tiene doble arroyo y aquel aquel hombre comenzó a oír el murmullo del agua todo el día día y noche y el hombre dice que ahora está tranquilo hermano si eso lo puede producir un arroyo natural que mi Dios creó cuanto más el arroyo de la palabra el río de agua de cristal que sale de arriba que sale del cielo puede producir un hombre totalmente manso amén oh bendito sea el Señor yo creo que que en nuestras vidas tiene que haber ese cambio todavía usted se siente que es pelión que todavía ve el hermanito tiene problemas con el otro y usted entra a echarle más leña al fuego dice la palabra bienaventurados los pacificadores en una ocasión un hermano me dijo me dijo hermano James lo oí diciendo que usted era hijo de Dios y usted no sé por qué dice eso porque usted el día o sea usted tiene que esperar que el Señor le diga que usted es un hijo que usted es su hijo así como él se lo dijo en el Jordán a Jesús este es mi hijo amado en el cual me complazco y entonces yo le digo hermano pero el profeta dice que los únicos que no reconocen a su padre son los hijos del diablo pregúntele usted un hijo del diablo tú eres hijo del diablo le va a decir que no se va a meter en problemas y le preguntas al papa y no te va a decir tampoco que él es del diablo ahora dice la palabra tan sencillo para usted saber si usted es un hijo de Dios también primero creer la palabra porque él dice mis ovejas oyen mi voz y me siguen aquí dice el sermón del monte bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos ahora quien llama a Dios hijo a este carapacho no esta es la imagen del hombre terrenal dice Pablo así como traemos la imagen de nuestro padre terrenal el cual es Adán traeremos también la imagen de nuestro padre celestial el cual es Cristo los hijos del diablo tienen un padre terrenal Caín y tienen un padre espiritual el cual es Satanás eso está claro amén pero observa esto dice el profeta hablando de la elección de la predestinación que Dios escogió Dios eligió que fue dice el profeta Dios eligió su propia palabra y que hizo él con esa elección la colocó en tu alma allí está ese germen de vida si esa simiente no fue predestinada para sellar esa alma jamás esa vida va a creer la palabra por más que usted se la quiere inyectar él no lo va a creer porque simplemente en él no hay germen de vida en él no hay elección en él no hay predestinación ahora recuerdan aquellas mujeres que ambas tuvieron un bebé y allí a los tres días creo que fue una de ellas ahogó el bebecito debajo de su regazo y al amanecer llevan el caso a Salomón y ella dice mira mientras yo dormía sucedió algo esta mujer mató a su niño lo ahogó y luego fue y me sacó el mío y y ahora ella está reclamando que ese es su hijo pero es el mío y tenían ese problema allí llega Salomón y pide una espada dice vamos a hacer algo para que se acabe el problema miren ustedes lo que es un pacificador vamos a cortar ese muchacho en dos pedazos le damos la mitad a usted y la otra mitad ella dijo eso me parece buena idea eso está excelente a nosotros también nos vinieron a hacer eso yo usted que está sentadito y sentadito ahí nos vinieron a hacer eso a nosotros vinieron con una espada un día y dijeron vamos a partirlo a él en tres pedazos vamos a sacar Padre y Espíritu Santo tres buenos pedazos y se conforman con ellos pues llévenselo allá inicié a Roma lo partieron pero que hizo esta novia ella dijo no me lo dan todo o nada yo lo quiero todito oh cuánto le glorifican a él en esta hora hermano nos lo fueron a partir y a estas alturas todavía si sigue eso allí latente de querero partir a él pero él vino y nos alertó a nosotros porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre 100% Dios 100% hombre el que me ha visto a mí ha visto al Padre las palabras que yo hablo no las hablo por mí mismo el Padre que mora en mí él hace las obras de manera que esta novia lo tiene completico está feliz usted por eso hermano amén amén tremendo problema hubo allá allá en aquella edad y en estas alturas el anticristo sigue galopando por ahí pero esta novia tiene la paz esta novia tiene ese que le trajo la palabra y hoy somos los verdaderos pacificadores en la palabra no nos dejamos quebrar la palabra ni partir la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis la creemos todas cielos y tierras pasarán pero esta palabra no puede pasar ¿cuánto lo creen hermano? lo creemos con todo el alma y con todo el corazón creemos creemos esta Biblia no hay manera no hay manera aún dentro de la estructura de los llamados el mensaje querernos partir el mensaje en pedazos la novia no lo acepta así ella tiene que comerse el libro tal como fue revelado en pleno siglo XX tal como nos los trajo el ángel por eso nos miró nos miró él con su gracia y su amor y dijo regresen a la palabra no pierdan el paso regresen a la palabra y quien es este ese que nos está regresando a la original nada menos y nada más que el gran Josué el gran Espíritu Santo colocando a la novia en esa tierra prometida para nuestro tiempo el cual es el bautismo del Espíritu Santo si no bebe de la fuente de agua de vida el diablo le dará una cisterna de agua estancada llena de larvas correcto beberá de cualquier parte ese deseo se sacia con Dios o con el diablo dice el profeta él dijo porque el diablo aprovecha amén eso es igualito como la muchacha que quiere casarse y ella le ora al Señor pero se desespera no espera en él ven el diablo aprovecha esa debilidad así estaba Eva también Eva veía la vaquita de repente el becerrito veía la gallina de repente los pollitos y ella se mira y dice yo ahí está el diablo se aprovechó de eso el diablo se aprovechó usted espera en el Señor solo esperemos en él amén ahora mira esto dice el profeta él dijo que vendría hambre a la tierra y no de pan ni sed de agua sino de oír la palabra de Dios la palabra verdadera es que cada palabra que el Espíritu Santo nos da eso acentúa de una vez la persona de Jesucristo amén la palabra verdadera de Dios hambre oh que días estamos viviendo dice el profeta deberíamos estar listos y preparándonos amén dice el profeta a quien le está hablando usted hermano Brana me está diciendo eso a mí se lo estoy diciendo a usted si no es salvo si nunca ha recibido a Cristo y no sabe que ser lleno del Espíritu Santo es a usted a quien es a usted a quien estoy hablando si usted es un cristiano nacido de nuevo que ora y hace todo lo que puede recuerda que puede decirle aleluya esto bienaventurados son ustedes dice aquí el profeta cuando ustedes tienen hambre y sed ustedes serán saciados eso es una persona y aún es bienaventuranza estar ampliento ustedes son bienaventurados de un saber que Dios les ha hablado mire hermano esa persona siempre estará orando señor dale la dale la palabra que yo necesito al pastor señor yo quiero que tú me hables yo quiero ser cambiado yo quiero ser transformado no quiero ser la misma persona de antes aleluya hermano esto se está acabando usted veía los medios de comunicación Chile haciendo un gran un gran espectáculo del eclipse busque los antecedentes de eso el día que entró el Papa allá por primera vez a Jerusalén que pasó un eclipse el día que crucificaron al ser más especial y hubo un eclipse amén todo esto hermano son señales de lo que dijo Jesús que las virtudes de los cielos serán conmovidas me dice un hermano son señales para nosotros gloria a Dios pero es que la novia aquí nos dio el Espíritu Santo un mensaje tremendo hace creo que un domingo o dos la super señal hermano yo sé que ustedes oyeron esa palabra y salieron por esas puertas meditando en ella porque esa señal no es para el mundo la super señal es para la novia y la super señal para nosotros hoy es la palabra el bautismo del Espíritu Santo este mensaje revelado para la hora amén eso no lo ven los científicos los canales de televisión se paralizaron por eso pero han venido aquí el mercurio a hacer entrevista mira el pastor habló de una super señal deberían de estar detrás de esa señal entonces entendemos que los incrédulos necesitan esas señales para que no tengan excusa pero usted y yo no dependemos de esas señales usted y yo dependemos de la super señal ese es el mensaje que posiciona una novia eso es lo que coloca una novia yo sé que la verdadera simiente de Dios que nació para formar parte del cuerpo de Jesucristo hermano un mensaje como eso lo atesora en su alma ella sabe como dice el profeta él dice hablando de aquella lluvia que sale y pega en la roca bajo la inclemencia del sol o el rayo solar que salió y pegó sobre la roca y la roca dice oh esto si está caliente pero ese mismo rayo de sol viene y penetra en una plantita que tiene germen de vida y dice gloria a Dios gloria a Dios esto es lo que yo necesitaba y viene el agua viene el invierno pega en la roca la roca como sin nada no le importa pero a lo que esa agua viene y pega en esta planta que ya lo visitó el sol que ya tuvo ahí un avivamiento de luz y viene la palabra a traerle a reavivarle lo que está dentro de ella eso produce un gran avivamiento en esa planta y dice oh esto era lo que yo necesitaba eso es lo que esta novia necesita hermano esa es nuestra super señal la NASA hace dos mil años la NASA ya existía usted dirá eso como que existía la NASA si ya ya existía por ahí una NASA no voy a decir que la de los Estados Unidos pero la NASA para aquel entonces eran aquellos astrólogos que vieron la estrella esa era la NASA de ese entonces ellos la vieron amén y ellos dijeron hemos visto la estrella y no vayan a pensar que era que esa estrella estaba allí dos años siguiendo esa estrella esa estrella los llevó a ellos donde estaba el niño dos años siguiéndola amén y ellos pudieron verla ahora esa estrella dice la palabra más todos aquellos que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación que Dios les bendiga Dios les guarde cuando ustedes oigan la noticia Venezuela allá está el hermano James vamos a orar por él amén vamos a orar vamos a orar por el hermano James allá se fue la electricidad siete días quedó Caracas en tinieblas pero en Gosén había luz en medio de nosotros había luz amén él es nuestra luz y yo le digo esto a mi hija ahorita ¿sabes algo hija? que a nosotros nos va a tocar un lugar donde vamos a estar allá del otro lado de la ribera pero aquí mismo nosotros no vamos a encontrar unos 30 40 días nos vamos a reunir y yo estoy seguro que donde quedemos nosotros la iglesia de Caracas la iglesia de Venezuela pero en este tanto no quiero ser fantástico sino en el amor lo digo la iglesia del tabernáculo Caracas yo sé que vamos a quedar muy cerquita de ustedes y y allí nos vamos a ver y de repente yo sé que yo vi la foto donde el hermano Flores está de 18 a 20 años yo la vi está muchachito ahí en una foto y cuando y cuando yo vea a ese muchacho venir y lo vea delgado cero panza yo le digo al que parece un ruso y él me ve a vea este indiecito venir 18 20 años yo era muy delgadito también y me diga el hermano Flores mira aquí estoy y mira la que está aquí al lado mío tu hija Anaís aleluya gloria a Dios y vea la hermana Kena una jovencita venir allí y los veo a ustedes hermano James te recuerdas la visita del 2019 mira aquí estamos valió la pena y miro hacia este extremo y veo venir a Carlitos aquí los conocí gorditos pero de repente talladito simpático allí Carlos hermano James recuerda cuando estuvimos allá en Victoria y nos fuimos a predicar por aquellas casitas que nos mandó el pastor Flores mira aquí aparecí y mira aquí tenemos a Francisco el viejito de 82 años míralo donde está no es una metáfora Dios Dios le mostró eso a un profeta y nosotros creemos que es la pura verdad que es un así dice el Señor lo creo con toda mi alma y con todo mi corazón regreso como Ruc con nuestras faldas llenas de gavilla llenas de amor llenas de gozo les amo infinitamente en el amor de Jesucristo oren por mi esposa mis hijos la iglesia toda y les amamos allá frente del Caribe habrá una iglesia novia de Jesucristo orando por ustedes también Dios les bendiga infinitamente aleluya te amo Anaís todo estará bien hija yerno amado eres como mi hijo y si el racto aconteciera esta noche o mañana sé que del otro lado de la ribera veré a 10 de 18 a 20 años mandamos saludos para Venezuela amén 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 a todos a todos los hermanos ministros de esa zona mi hermano nosotros anhelamos antes conocer o estar con nuestro hermano Galtona y Dios nos permitió el año 75 estar con él mi hermano y con nuestro hermano Coleman después también el 76 nuestro hermano Galtona nuestro hermano José Antonio Prado nuestro hermano Pastor Luis Siquiera ellos tres están muertos ahora están descansando están esperando por nosotros amén deseamos de estar con ellos de verlos y hoy día damos gracias a Dios mi hermano que la palabra la que nos va a unir a todos padre te damos gracias te amamos te bendecimos que día más glorioso padre que día más maravilloso ver aquel año 72 cuando no teníamos nada padre y la congregación de Venezuela padre empezó a enviar de dos misioneros a América 50 misioneros siendo enviados después enviando literatura señor oh te doy gracias porque ellos nunca miraron lo que éramos ellos estaban mirando a Cristo y esa literatura llegó a nuestras manos señor yo recuerdo padre que un día me paré y me paraba en la feria a repartir literatura y mi hermana Ada que está presente tocó literatura de ella año 73 señor pude viajar a Tarapacá con San Diego y ahí está mi hermano le iba a dejar literatura señor y así señor Jesús permitiste padre a tantos hermanos entregarle esta literatura pero cuando más sufrí en mi vida padre cuando entregamos ahí en aquella zona de Yayay casi casa por casa entregamos literatura y después cuando veníamos de vuelta señor la veíamos rota botada en el suelo nos da tristeza señor cuando alguien no hace lo correcto no hace lo correcto señor cuando con mi hermano Juan Carlos y algunos hermanos aquí en la iglesia íbamos a predicar a llena padre seis siete ocho hermanos en bicicleta y luego en el cruce esa mañana mi hermano mi hermano celada lo viene echado de la casa señor con todo él fue padre pero ya en el cruce cuando Dios viró señor lo levantó en el aire ese pulma y lo pude tomar en mis brazos ya estaba todo oído señor cuán contento señor saber que todo lo que hemos hecho va a ser recompensado y nuestro hermano que perdimos un día lo vamos a ver él no murió en vano él murió en el campo señor gracias gracias te damos señor te amamos te bendecimos y un día señor más cercano de lo que nosotros pensamos los veremos a ellos en estos cuerpos resucitados Dios sacándolo de su teofanía y metiéndolo en un cuerpo terrenal para estar aquí al lado nuestro nuestro hermano carrasco que fue uno de los primeros ancianos señor que atendimos aquí padre en silla de rueda y nuestro hermano Pedro Tobar que lo atendía que lo acompañaba y fue el primer hermano que enterramos también señor en ese inicio en ese trabajo que estamos haciendo un día también lo veremos señor porque es promesa tuya hijos ninguno se perderá ver a nuestro hermano jovencito padre que aunque con su locura con su tontera señor él llegaba con plata llegaba con botellas con monedas él amaba tu obra y a veces el diablo lo botaba se caía pero guachucao llegaba aquí señor yo creo que ninguno de ellos se perderá señor tú lo rescatarás señor está en tus manos señor es tu gracia es tu amor señor es tu misericordia tan grande te damos gracias permite que cada hermano y hermana nunca piedra la esperanza ni la fe sino que llegaremos a la meta y cuando estos cuerpos sean transformados y lleguemos a ser uno contigo oh señor vamos a ver que quizás los 70 los 80 años oh no fueron nada comparado con el momento que nuestros cuerpos sean transformados te damos te damos porque tu palabra promete tu palabra cumple ayúdame a mi señor a creer y esperar que tu la cumpla señor señor te damos gracias te damos la honra te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza cada hermano aquí te da las gracias y deseamos que mi hermano viaje rumbo a Cocuta Colombia y luego a Caracas y tu sea guiándole padre sea ayudando nuestro hermano pastor Jorge Rivas ahí en la ciudad de Cocuta tu gracia sea con él padre tu misericordia sea ayudándole padre y nosotros nos sentimos contentos y agradecidos de saber que tu estás en medio nuestro le damos las gracias al salir por estas puertas tu Espíritu Santo se vaya con nosotros que tu gracia nos sea acompañándonos y podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Dios gracias dele gracias toda la honra toda la alabanza es al Señor Jesucristo nuestro Rey de Reyes Señor de Señores Amén Amén gracias gracias Amén Saluda a su hermano a su hermana y lo vamos cantándole a él mi hermano Amén 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 ¡Gracias! 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 Y nos encontremos a los pies de nuestro Jesús Hasta que nos encontremos Dios nos da contigo hasta encontrarnos otra vez Hasta que nos encontremos A los pies de nuestro Jesús Hasta que nos encontremos Dios nos da contigo hasta encontrarnos otra vez Hasta que nos encontremos A los pies de nuestro Jesús Hasta que nos encontremos Dios nos da contigo hasta encontrarnos otra vez Hasta que nos encontremos Hasta que nos encontremos A los pies de nuestro Jesús Hasta que nos encontremos Dios nos da contigo hasta encontrarnos otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!